Con escrituras en mano que lo acreditan como dueño de una propiedad en Granada, donde funciona el astillero El Diamante. El empresario Milton Arcia continúa denunciando la persecución gubernamental, de la cual es víctima. Según Arcia, ahora resulta que la empresa portuaria nacional aduce que la escritura de esa propiedad no tiene validez. No es de ahorita. Ahí se han construido los tres férreas de Milton Arcia, el uno, el dos y el tres. O sea, no es cuestión de que tengo de ahorita y hasta ahora están diciendo ya que dicen que ahora salen con el cuento que la propiedad, que esa escritura es dupla, que falta, o tal vez falsifique la firma, o falsificaron la escritura. Y la empresa portuaria fue la que la vendió, la empresa portuaria se la vendió. Cuando era presidente ejecutivo, Uriel Arguello, se la vendió a una empresa industrial y la industria fracasó y vendió los tanques y todo, yo le compré el terreno. Arcia mostró ante nuestras cámaras los cheques, con los que compró el terreno donde se ubica la propiedad valorada en 15 mil dólares. Siendo dueño de la misma, la empresa agroindustrial El Diamante Sociedad Anónima. Este cheque fue dado en la fecha el primero 3 del 2002. Ahí está, mire, primer cheque, por 5 mil dólares eran 69 mil, eran 5 mil dólares, 63 mil 950, equivalente a 5 mil dólares. Y aquí está un cheque en dólares, dado en dólares, por 10 mil dólares. Le pagué dos partidas, ya te enseñé la escritura. Referente a la indemnización otorgada por el Estado en compensación por el desalojo en el malecón de Managua, Arcia dijo que la Procuraduría General de la República está mintiendo, con el monto divulgado en algunos medios de comunicación. A nosotros lo que nos dieron fueron 800 mil dólares. Ahí están mintiendo que nos dieron un millón de dólares. Sería importante que vos les vayas a preguntar y que te presenten el cheque. Si ellos te presentan el cheque, yo tengo que presentar también el cheque, que si es el mismo. Porque yo tengo el cheque por 800 mil dólares, que tengo los números de la cuenta, tengo copia del cheque, tengo todas esas cuestiones y que presenten el cheque que ellos dieron un millón de dólares. O sea, desde ahí están mintiendo. Ante el despojo del puerto Rubén Darío, en el malecón de Managua, la destrucción de un hotel casi terminado en Ometepe, y ahora con la notificación de intervención de un astillero en Granada, cabe una interrogante en la sociedad. ¿Es Milton Arcea un perseguido político del gobierno? Marcos Medina, Noticias LPTV.